Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Bueno, hoy han pasado cosas en Venezuela, cosas bien interesantes que vamos a comentar el día de hoy. Dos declaraciones son fundamentales para entender que la voz del pueblo se está haciendo escuchar. Las calles absolutamente trancadas, el país paralizado, y surgieron hoy dos voces que son de lados opuestos, pero cuya interpretación nos da a entender que el pueblo es el que va a ganar esta pelea y la va a ganar. La primera, en la mañana, con los colegas Alba, Cecilia Mujica y Sergio Novelli, estuvo el gobernador del estado Táchira, Bielma Mora, el capitán José Gregorio Bielma Mora, y ahí dijo algunas cosas que sorprendieron. Bueno, de hecho se convirtió en viral la conversación que tuvo con nuestros colegas, nuestros amigos Sergio y Alba. Porque, entre otras cosas, dijo que él nunca, en ningún momento estaba de acuerdo con la represión, con la violación de derechos humanos. Se deslindó del gobierno de Nicolás Maduro cuando Alba Cecilia le preguntó si él, cuando le dijo que él era miembro del régimen, él dijo que no, que él había sido un gobernador electo por voluntad popular, voluntad popular no el partido, sino por elección popular, y dijo que él mandaría para su casa a todos los presos políticos. Esto, sin duda alguna, es una muestra de que José Gregorio Bielma Mora sabe quién es el que va a ganar esta pelea histórica que se está dando en Venezuela. Pero después, bien interesante, fue la rueda de prensa, la intervención a través de Capriles TV que tuvo Enrique Capriles Radosky. Ayer, Capriles Radosky estuvo siendo objeto prácticamente de bullying en Venezuela, a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque había anunciado que iba hoy a Miraflores a reunirse con Nicolás Maduro. Entre otras cosas, lo llamaban traidor, lo llamaron colaboracionista, porque Enrique Capriles Radosky había dicho que tenía que ir a la reunión de los gobernadores con Nicolás Maduro, porque él era el representante del Estado Miranda, el gobernador, y que había que dialogar de alguna manera. Bueno, ayer hizo efecto el bullying contra Enrique Capriles Radosky. Una de las cosas que yo le dije en mi Twitter, a través de mi cuenta Patti Poleo, es que él tenía todo el derecho de reunirse con Nicolás Maduro, pero que lo hiciera en nombre propio, en nombre de Enrique Capriles Radosky, y no en nombre de la oposición ni en nombre del país. Bueno, efectivamente hoy se deslindó también Enrique Capriles Radosky, y dijo que bajo ningún concepto él va a reunirse con alguien que puede ser acusado de genocida, como es el caso de Nicolás Maduro, que él no le va a estrechar la mano a Nicolás Maduro para lavarle la cara a todos los crímenes que ha cometido, de manera que estas dos declaraciones dan cuenta de que es el pueblo el que está ganando esta pelea. Es la verdad y la lucha por la libertad la que está ganando en la pelea. Y otra señal de que las cosas se están haciendo bien es estas imágenes que vamos a ver a continuación antes de que nos paramos. Se trata de la madre de Jimmy Vargas, Jimmy fue un joven que cayó hoy muerto en el estado táctico. Algo que ha ocurrido en esta confrontación, en esta crisis en Venezuela, que se diferencia de otros momentos de protesta y de otros momentos duros que ha vivido el país, es que la represión, la violencia, la crueldad de algunos efectivos policiales y militares no ha hecho retroceder al ciudadano que definitivamente está decidido a llegar hasta el final. Y el final es, tal como lo dijo un comunicado el sábado del movimiento estudiantil, el final es la renuncia de Nicolás Maduro. La madre de Jimmy Vargas hoy expresó su deseo de que la muerte de su hijo no sea en vano y le pidió a los estudiantes avanzar en la lucha. Vamos a ver estas imágenes bien dolorosas, bien fuertes y muy reales de lo que está pasando en Venezuela. La madre de Jimmy Vargas González Él murió, no murió solo, me lo mataron y me lo mató Maduro y todo su entorno y murió por su país y murió como un héroe, no fue militar, no fue soldado, pero estuvo a los huevos y han puesto y murió por su país. Estas viejas por su país, estas viejas por su país, porque él murió por su país. Yo le suplicaba, no salga hijo, no salga hijo, pero él no mamá, yo salgo a luchar porque yo amo Venezuela. Venezuela tiene que ser un país libre, libre, libre y me lo mataron, no puedo hacer más. Me lo mataron. Una madre que acaba de perder a su hijo pidiendo seguir en la lucha y dijo que su hijo, tal cual como ocurrió, murió por su país. Vamos a ir a un corte, estamos esperando a Reinaldo Dos Santos, que ha sido el hombre que, uno de los grandes promotores de la barricada que se dio el día de hoy en Venezuela, no ha llegado a los estudios, pero en el siguiente secuestro vamos a hablar con María Conchita Alonso. María Conchita se encuentra en Los Ángeles. Este fin de semana hubo una protesta bien dura contra Gustavo Dudamel, el director de orquesta, director de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Vamos a conversar con ella porque María Conchita no viene luchando desde ahora, que es una moda luchar por Venezuela. María Conchita tiene tiempo en esto. Al regreso vamos a conversar con nuestra amiga, la cubano-venezolana, la actriz María Conchita Alonso. Ya volvemos. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Ya tenemos a María Conchita en línea. Se cayó la llamada, vamos a intentarla de nuevo. ¿Ya la tenemos? Hola María Conchita, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas? Vamos a tratar de salir de nuevo. Hola María Conchita, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, necesito... Hay una mala... Sí, hay como... Sí, vamos a tratar... ¿Por qué queremos hablar con María Conchita el día de hoy? Bueno, María Conchita es una de las actrices, es una figura internacional reconocidísima, que ha estado del lado de la libertad en Venezuela, pero no desde ahora, que se han desencadenado todos estos hechos, que se han internacionalizado el conflicto. María Conchita ha estado en la lucha por la libertad de Venezuela desde hace mucho tiempo, sobre todo en la lucha por la libertad de los presos políticos, y ahora protagonizó una protesta en Los Ángeles, donde ella vive, contra Gustavo Dudamel. Sabemos que Gustavo Dudamel ha participado en diversos hechos, diversos eventos en los que ha dado su apoyo al régimen, y no solamente al régimen, sino a sus atrocidades. Marianela Salazar, la periodista Marianela Salazar, también escribió su última columna, la del miércoles pasado, acerca de esto. Vamos a tenerla en el próximo segmento. Hay una gran controversia frente a esto, porque hay muchos que se sienten orgullosos de lo que significa para el mundo de la música sinfónica Gustavo Dudamel, pero hay otros que deploran la actitud, la actividad, y todo lo que Gustavo Dudamel significa. Dio unas declaraciones, por cierto, a un periódico de Los Ángeles, donde dijo que los problemas económicos de Venezuela eran los mismos que había en el mundo entero, cosa que no es cierta. Y también dijo que Venezuela, que los problemas de Venezuela eran porque no era un país joven, adolescente, y tenía los mismos problemas de los adolescentes. Esa es la respuesta de Gustavo Dudamel, pero que en Venezuela no pasa absolutamente nada. Lo que sí nos preguntamos es por qué entonces él vive en Los Ángeles, por qué aceptó dirigir esa orquesta tan imperialista, y por qué sobre todo su esposa dio a luz en Los Ángeles y no en un barrio de Venezuela, en un barrio adentro. ¿Por qué este doble discurso? La información que nosotros tenemos es que Gustavo Dudamel, que viene de una extracción bien humilde, fue criado por sus abuelos, porque es hijo de un padre alcohólico y un hogar disfuncional, es chavista por herencia, porque su abuelo era muy, muy chavista, y antes de morir le pidió que no abandonara nunca las filas de la revolución. Eso es lo que hay a nivel familiar. ¿Tenemos ya a María Conchita? Estamos intentando reconectarnos. Vamos a ver mientras tanto. ¿Ya la tenemos? ¿La tenemos por celular porque su Skype no está bien? Hola María Conchita, buenas noches. ¿Están haciendo la llamada? Ok. Vamos a leer, porque en el siguiente segmento vamos a tener a Marianela Salazar. Vamos a leerles la columna de Marianela Salazar, la parte más dura, en la que ella hace referencia precisamente a esta actividad de Gustavo Dudamel, porque además han entrado en una disputa pública Gabriela Montero, que es una pianista venezolana también muy reconocida, y Gustavo Dudamel, porque Gabriela Montero le ha recriminado públicamente a Gustavo Dudamel sus posturas políticas. Marianela Salazar hace un recuento de las actividades en las que ha participado Gustavo Dudamel, que son precisamente las criticables. Dice, Nadie ha olvidado su chocante presencia desde el Teatro Municipal para festejar con el himno nacional el cierre de Radio Caracas Televisión, o cuando dirigió el cumpleaños feliz de Hugo Chávez en el parque Los Caobos. Muchísimo menos. Olvidaremos su actitud el pasado 12 de febrero, dirigiendo el Mambo de West Side Story, más gringo imposible, durante la mamarrachada militar en la victoria, a sabiendas de los crímenes que perpetraban los círculos chavistas. Muchas familias de los jóvenes del sistema que padecen los graves problemas del país esperan más que una sonrisa lejana desde el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, irónico nombre, para servir de sede a uno de los más fieles propagandistas del castrochavismo en el mundo. Vamos a ir a un corte mientras hacemos la llamada a María Conchita y ya regresamos. ¿Ya está? Sí. Ya tenemos a María Conchita en línea. Buenas noches, María Conchita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Micrófono 3, 3, 3. Micrófono 3, 2. No la escuchamos. Vamos a ir un corto porque ya llegó el... ¡Aló, aló! Lo vamos a integrar aquí a la mesa de trabajo y ya volvemos con Cuéntamelo Todo. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estoy diciendo que Mercurio está en Tratrón y me dice Reinaldo Dos Santos que no, que es Saturno el que está ocasionando. María Conchita, ¿estás al aire? Buenas noches. ¡Ah, estoy en el aire! Buenas noches. ¡Buenos! ¡Hola! Por fin. ¿Cómo estás, María Conchita? Buenas noches. Buenas noches. Por fin. Bueno, por lo menos mi voz. Sí. Bueno, te oímos. Y yo no sé si escuchaste mi comentario inicial, María Conchita, que yo decía que, bueno, si alguien ha venido luchando por la libertad de Venezuela, hace mucho tiempo eres tú, no ahora que es trending. Tú sabes, ahora es trending Venezuela, ahora es trending la libertad de Venezuela, pero tú tienes mucho tiempo en esto, ¿no? Has participado de muchas cosas que tienen que ver con eso, eventos, conferencias. Una vez insultaste a Sean Penn, ¿no? Ah, sí, sí. Le dije, comunista, hijo de él. No, mentira. O sea, bueno, y él me dijo, cerda. Sí. Pero, en realidad, en realidad, Patricia, yo llevo luchando por esto, bueno, desde chiquita. Yo hablaba de Fidel y del comunismo y todo eso, pero tú sabes, yo no tenía esa cosa de salir a luchar porque yo estaba concentrada en mi carrera, en mi vida y todo eso. Desde que Chávez se postuló para candidato de la República, fue que yo empecé mi trabajo. Entonces, pues, aproveché y hacerlo al mismo tiempo para Cuba, pues. Entonces, yo llevo 15 años y pico haciendo esto. Y, pero me alegro que sea el trend, porque no importa de cómo venga la ayuda y el apoyo, que sea momentáneo o con un solo tuit que handen, pues, de eso tenemos que aprovecharlo y retuitearlo nosotros miles de veces, ¿no? Pero te tienes que sentir muy bien, porque esto que parecía que era cuesta arriba, la internacionalización del conflicto se ha logrado, María Conchita, y de muy buena manera, ¿no? Maravilloso, maravilloso. O sea, yo al principio de todo esto, hace unos, ¿cuánto tiempo ya llevamos? 11 días, 12 días por esta guerra. Yo estaba asombrada porque yo no veía absolutamente nada de la prensa, tanto por internet como por televisión, de la prensa americana o de otros países de habla hispana. Entonces, yo, por supuesto, empecé a mandar, y mucha gente del tuit dijo, vamos a mandar a todos, a todos, a la prensa, a todos de aquí, fotografías, videos de lo que está pasando, vamos a cansarnos, o sea, no podemos cansarnos de dejar de mandar esto, es que sea, mandarlo, mandarlo. Entonces, ya lo vieron, despertaron. Aquí se hizo, que no lo organizé yo, pero yo como la vocera, se hizo una vigilia el viernes pasado en frente del auditorio, se llama el Walt Disney Hall, donde tocó, dirigió Gustavo Lujamén, que él es el director de la Sinfónica de Los Ángeles. Entonces, nuestra presencia ahí no fue en realidad para insultarlo, ni para nada, sino fue para dejar muy claro a todas las personas que venían a ver su concierto y también a la prensa, porque yo traje mucha prensa, de que él, aunque no se ha manifestado verbalmente de un lado a otro, sus acciones dicen exactamente en qué sitio está parado. Entonces, es muy importante que la gente sepa, nosotros no queremos boicotear, lo que hicimos es boicotear y lo boicoteamos, pero sí se entregaron panfletos diciendo de todo. Y luego, el sábado siguiente, el día siguiente, se hizo otra manifestación, porque aquí ya todo el mundo estaba vuelto loco, gritando, en frente del edificio del Federal Bureau, del FBI. Ahí ya fue más prensa todavía americana. Entonces, ya saben lo que pasó. Yo creo que lo que estalló, para que el mundo terminara de abrir los ojos, era cuando Leopoldo se entregó. Antes de que Leopoldo se entregara, yo y todo el fin, les digo, y por supuesto mucha gente le hace retuit, y que tienen que hacer los más retuit que puedan, a, pues, a John McCain, a Barack Obama, a toda la ABC aquí de las noticias, a CBS, todo, todo, todo. Y ha funcionado, surgió efecto. Sí. Y cuando Leopoldo se entregó, ahí fue cuando más atención le dieron a todos los pecados que está viviendo el país. Ahora, María Conchita, estábamos viendo las imágenes de la protesta en Los Ángeles, y también la avioneta que llevaba la pancarta que decía, dúdame el shame on you, que es, dúdame el que vergüenza, ¿no? Sí. Me contaron, María Conchita, que muchos, muchos, niños, jóvenes del sistema de orquesta se incorporaron a la protesta, ¿eso es cierto? Bueno, mira, no sé, ahí sí no te puedo decir, porque si se, había muchos jóvenes, pero si se incorporaron, yo no sabía que ellos eran del sistema. Algo muy importante que tiene que saber la gente, es que esta organización lleva como treinta y pico de años que existe, ¿verdad? Treinta y ocho, treinta y ocho años. Ajá, treinta y ocho años, que no es una cosa que inventó Chávez, en lo absoluto, y cosa que ellos utilizan a su favor, haciéndole creer al mundo que esto lo inventó Chávez. A mí me parece eso maravilloso, que aporten, o sea, que mi gente, y no solamente se hizo para gente sin recursos, sino para todo tipo de joven, de niños que quería estudiar música. El problema con esto hoy en día, es que de una forma muy sabia, ellos utilizan esto para levemente indoctrinar, y no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Entonces, muy sabiamente, antes de Chávez, o sea, Chávez supo qué hacer con este proyecto maravilloso, que no hicieron los anteriores, porque, bueno, no utilizan propaganda, para adoctrinar y para meter sus ideas de una forma muy sutil, que, bueno, como hicieron con Gustavo, pues. Entonces, eso es algo muy, muy delicado, pero tienen que abrir los ojos, porque también a mí me dijeron que hay muchos jóvenes que han sido atacados, han sido robados, y se están dando cuenta que ellos no son intocables, aunque porque ellos son parte del sistema, no significa que a ellos no les va a pasar nada. Entonces, claro, tienen que darse cuenta de que este es un problema que abarca a todos, le llega a cualquier persona del color que sea, de la religión que sea, y del estatus social que sea. Así es. María Conchita, ¿cómo ves las cosas en Venezuela? Aquí estoy en el estudio con Reinaldo Dos Santos, que ha sido también activo, a pesar de que no es venezolano, yo lo llamo a él el barriquero. Bueno, Reinaldo, ¿cómo estás? Hola. Oye, que gusta hablar contigo, María Conchita, y que gusta que estemos del mismo lado, del mismo lado, que es el lado correcto de la historia. En el lado correcto, sí. Mira, una cosa que yo digo, es muy lamentable, todas estas agresiones, desapariciones, heridos, muertos que estamos teniendo, eso es algo muy, muy triste, que lamentablemente ha pasado, pero esta transición, es muy difícil hacerla de una forma pacífica, como todos quisiésemos, cuando se estaba luchando contra un régimen totalitarista y comunista, como el que tenemos ahora por la invasión cubana que tenemos en Venezuela. Entonces, están mostrando que no hay miedo, me fascina, me fascina, y ahora no solamente son los estudiantes, se han metido más jóvenes que no son estudiantes, se han metido personas mayores, o sea, este es el momento, como dice la mamá y la tía, de unos que han, que se nos han llevado de esta tierra, que no podemos parar, porque si no, esas muertes, esos heridos, esas violaciones, van a ser en vano, y no puede ser. Esto es herido, esto es herido, no se vayan de vacaciones, los carnavales, por Dios, mira, todas estas personas que fallecieron, no van a tener carnavales nunca en su vida. Simonovis, no ha tenido carnaval, ni navidad, ni nochebuena, ni o sea, ni nada, por no sé, seis, nueve años. Así es. Entonces, yo le pido a todos los venezolanos, por favor, si quieren disfrazarse, que se disfrazen, que de gente esa mala, y que salgan disfrazados de fideos. De resistencia, hay que disfrazarse de resistencia, salir a la calle. De resistencia. Entonces, yo también estoy organizando, depende de tú, me puedes también apoyar, con esto, estamos organizando junto con mi equipo de manejo, de management, queremos organizar un concierto, donde, y vamos a invitar a todos, a todos esos artistas, que han apoyado en estos momentos, la situación de Venezuela. Son todos, María Conchita, son todos. ¿Qué? Todos los artistas, todos están apoyando. Bueno, bueno, o sea, ok, pues se invita a todos, o sea, quiero que sea un concierto de democracia, quiero que se llame, Pray for Venezuela, o sea, el hashtag Pray for Venezuela, apenas estamos empezando con esto, pero, yo invito a todos, a todos esos artistas, que, que de verdad, sientan esto, que no lo hagan, porque yo sé cuando alguien lo hace por sobresalido, entonces, es algo que, lo principal de este concierto que yo quiero, es de nuevo, para que el mundo conozca exactamente lo que está sucediendo en Venezuela, para que sigan conociendo lo que está pasando. Y ahorita estamos conversando, en reuniones, estamos hablando de que, a lo mejor se puede, se puede hacer también una ayuda económica, pero no con dinero para Venezuela, sino con otras cosas, que bueno, no tenemos todavía eso bien claro, pero lo que sí tenemos claro, es que estamos haciendo conciertos, no tenemos fecha todavía, porque tenemos que cuadrar con distintos artistas, a nivel internacional, yo también quiero invitar, por supuesto, aparte de los nuestros, la habla hispana, me gustaría, Steven Tyler, Madonna, Rihanna, Cher, no sé si vendrán o no, pero por lo menos la invitación les va a llegar, Carlos Bautes, el segundísimo de que él estaría, estoy ahorita, en el tema de que Alejandro también esté, y Alejandro Sanz, pero tal, esto es algo que, que se quiso hacer en Cuba, pero en Cuba no funcionaba, como se tuvo que funcionar, porque eso fue controlado por el régimen castrista, como yo le puse a Juárez, que también está apoyando a Venezuela, y a Olga Tañón, ok, ustedes, ustedes van, ustedes tienen que ir para hablar con las damas de blanco, ustedes tienen que ir a hablar, a meterse con los presos políticos, a conversar con ellos, ustedes tienen que hablar con la familia de los presos políticos, pero no hicieron absolutamente nada, llegaron a cantar y se fueron, ¿para qué sirvió eso? Para nada, para nada, así es, no, entonces, yo entiendo, que estaban rodeados de los castristas, y que no les permitían moverse a ningún sitio, sin estar vigilados, pero acaso que no sabían eso, o sea, fue una cosa que no sirvió para nada, Mira María Conchita, aquí va a haber que escribir una historia, sobre esto de cómo han sido utilizados los artistas, y cómo, para el bien y para el mal, ¿no? Fíjate que aquí me está alguien, que quiero mucho que esté por aquí, no sé si lo puedo nombrar, o no sé si está incógnita, me está apuntando, que hoy hubo un bochinche en Miraflores, y decían que era Dimensión Latina, que estaba dando un concierto, y Dimensión Latina ha aclarado, que fueron unos usurpadores, porque ellos no estuvieron hoy tocando en Miraflores, así que hay que convocar a Dimensión Latina para ese concierto que tú estás promoviendo. Bueno Patricia, pues nada, tú lo que tienes que hacer, mándame, mándame el nombre, porque ya yo, ya mi representante tiene nombre, de las personas que yo sé que han apoyado, que están apoyando, y por supuesto, me imagino que me pelaré alguno, porque no puedo estar consciente de todo lo que lo han hecho, pero de verdad que, creo que es una cosa, porque por lo menos a mí, en Colombia hicieron también un concierto, que esa, 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 pues significó más, porque un sitio, eh, eh, con libertad todavía, ¿verdad?, con democracia, pero a mí no me invitaron tampoco, entonces, o sea, no es que, no es que me importa, tú te pones a pensar, bueno, ¿y por qué?, porque soy muy radical en mi forma de hablar, y de ser, es que por estas personas no se puede hacer de otra forma, no se puede hacer de otra forma, entonces yo, por este concepto, sí quiero invitar a todo el mundo, ahora de que vengan, no sé si vendrán, porque, pero aquí la cuestión es, es, de una forma pacífica, a todos sus artistas, que son pro-democracia, que, eh, que vengan a, a, al, ya iré a mudar más información al respecto, no quiero decir mucho, pero, oye, aquí vamos a, estamos a la orden, María Conchita, para promover todo esto, ¿viste?, y, gracias Patricia, mira, y otra cosa que, que, hay alguien aquí que se llama Romeo Santos, parece que tiene un evento, ¿eh?, un cantante, parece que tiene un evento allá, no sé, bueno, otra cosa, anoche yo, yo tuve una, fui a una entrega de premios, que yo entregué un premio, había, de la prensa internacional, que son los que, los que hacen a los Golden Globes, y, y entonces, yo aproveché, no le dije a nadie lo que iba a hacer, yo aproveché cuando me monté en la tarima, para entregar el premio, o sea, hablé de lo que estaba sucediendo en Venezuela, hablé de nuestros jóvenes, entonces, eso estaba lleno de gente, súper, o sea, de todo internacional, tanto productores enormes ahí, como Mike Medavoy, como, o sea, de todos, de todos los países, estaban ahí, y, bueno, aplaudieron muchísimo, y lo que te quiero decir, es que después de eso, dos personas se me acercaron, uno que tiene una, una estación de radio, que lo oye todo el mundo, y me dice, llámame, cuenta conmigo, luego la hija de Stanley Cooper, ¿no? Sí. También se me acercó, que ella es de Inglaterra, me dice, por favor, cuenta conmigo, lo que yo pueda hacer, y un productor muy, muy, de lo más grande, pero enorme, no voy a mencionar quién es, que también hablé de mañana, tengo una cita con él, por la mañana, pero es un productor, gigantesco, de no sé cuántos Oscars, que se ha ganado, guau, y tengo mi cita con él mañana, Dios quiera, que, que, lo que le voy a proponer, el, el, pues, no se dice, que le guste la idea, y se puede hacer algo con él. Claro que sí, porque tú todo lo puedes, María Conchita, y lo has demostrado, gracias, gracias por haber estado con nosotros. A ti, a ustedes, un abrazo, y para mi pueblo es bello, que sigan adelante, y que, y que tiene toda la fuerza, y que no es tan solo, y que de verdad que, que todo lo que estamos afuera, estamos, estamos sufriendo muchísimo, por lo que ellos están haciendo, y que tienen que saberlo, que les damos las gracias, y que nosotros aquí, seguiremos haciéndolo, lo poquito, o lo mucho que podamos hacer, por ese país tan bonito, y que cuando saquemos a los cubanos, malandros, no los cubanos buenos de Cuba, los cubanos buenos de Cuba, también van a tener más fuerza, para todos salir, a, 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 a esos desgraciados castro comunistas. Así será, amén. Gracias, María Conchita Alonso. Un abrazo, un beso para todos, chao. Gracias, bueno, estamos aquí con Reinaldo Dos Santos, ya vamos a ir a un corte, o seguimos, ok, eh, cuéntame Reinaldo, tú has sido el gran promotor, de estas barricadas, estamos, por cierto, que tengo en la cola, díselo a la productora, a, a Mariana Salazar, también para que entre, y si es posible, para que interactuemos con Reinaldo. Cuéntame, porque tú te montaste en esto de Venezuela, te hemos tenido varias veces en el programa, eh, la gente, tu Twitter, que, ¿cuántos seguidores tienes ya? Un millón doscientos mil. Ha sido utilizado para la libertad de Venezuela. Ah, no, mi Twitter está totalmente entregue a la causa. Cuéntame, ¿cómo viste lo de hoy? Porque tú fuiste el gran promo, uno de los grandes promotores de la gran barricada. Bueno, la ventaja de ver el futuro es que uno puede ver por dónde es el mejor camino para seguir adelante y darle por ahí. Esa es la ventaja, ¿no? Entonces, lo de hoy, lo de hoy, incluso hay algunos amigos que promueven ese tipo de protesta, ¿no? Me han llamado y me dijeron así, no imaginábamos la respuesta tan grande de la gente. Y decir, ¿dónde estaba la gente? Yo creo que eso se debe a que los líderes de Venezuela no tienen el valor suficiente para convocar un tipo de manifestación de ese porte, de ese tamaño, a lo mejor por miedo, por temor, o por todo el acoso mediático que hay en Venezuela. Y diría que es por temor. Claro, pero definitivamente yo creo que la gente ya sabe el poder que tiene. Eso es la cosa. Eso hace unos meses la gente no entendía que el poder es de cada uno. Y ahora sí lo entiende. Es que ya entendió. Lo que hay que decir a los líderes es que, mira, la gente entendió que tiene mucha fuerza. ¿Qué es lo que necesita? Alguien que diga, vámonos, hagamos, hagamos. Pero sin embargo, bueno, ahí estuvo Leopoldo diciéndolo, pero ahora Leopoldo está preso y la gente sigue. La gente. Pero es que la gente de Leopoldo está apoyando. Porque ha habido intentos también de detener esto y de mandar a la gente para su casa. Y yo creo que ya entendieron que no hay forma de mandar a la gente para su casa. Y no hay ningún líder que tenga capacidad en Venezuela para mandar a la gente a su casa. Lo que pasa es que la campaña que hicimos en redes sociales fue justamente esto, para impedir que la falsa oposición venga y enfríe las calles. Lo que hizo Pompeyo Márquez antes, no vamos a permitir que Capriles haga hoy. Pero yo, pero tú me imagino que viste hoy la rueda de prensa que dio Capriles. No, no la vi. Bueno, Capriles hoy reculó. Perfecto. Pero cosa que me parece bien positiva, que hay que aplaudir. Yo puse en mi Twitter el día de hoy que es hora de integrarnos. Es hora de integrar todos. Además, la humildad con la que Capriles prácticamente reconoce que se equivocó. Porque dice que él no va a ir a Miraflores a lavarle la cara a un asesino como Nicolás Maduro. Hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo. Además, era lo que todo el mundo, yo estaba contando al principio del programa, Reinaldo, que ayer hubo como una especie de bullying contra Enrique Capriles en el Twitter, ¿no? Y en todas las redes sociales porque le decían de todo, cobarde, traidor. Y él escuchó, tuvo ese tino de escuchar a la gente decir, no voy a Miraflores a darle la mano a un asesino, Perfecto. Es que no hay que negociar nada. Ahí solo hay una cosa que queremos, nada más. Solo una. Una. Una sola. Y todo el mundo sabe qué es. Es la renuncia y que se vaya. No, no, que se vaya. Yo en cada rato hablo del comunicado que el movimiento estudiantil emitió el sábado después de la manifestación convocada por la mesa de la unidad, como aclarando que no había vuelta atrás, que la renuncia de Nicolás Maduro es el objetivo de la protesta ciudadana y punto. Eso es. Eso ya es más grande. Incluso hay una parte donde dicen que no pueden, es bien interesante y buscan en las redes sociales el comunicado, porque además salen muchos comunicados, pero hay que aclarar que el movimiento estudiantil prácticamente, digamos, no es que es encabezado, pero es el que, en el que se encuentra Gaviarellano y el que se encuentra Gaviarellano, que es Voluntad Popular, Vilca Fernández, ese es el movimiento estudiantil realmente de Venezuela, ¿no? Hay una parte en la que ellos dicen que no se puede dialogar con quienes han torturado y abusado sexualmente a compañeros de lucha y no se puede dialogar con asesinos, ¿no? Sí, y hay que aclarar que esto, todo ese movimiento dio mucha fuerza a partir del momento en que tu programa salió, yo me acuerdo perfectamente, diciendo que la forma de protestar contra una tiranía de eso no era marchando. Ellos no entienden marcha y están preparados para enfrentar marcha, pero no están preparados para enfrentar ese tipo de protesta la que estamos haciendo ahora. Me imagino que esa es la reunión con los gobernadores. Ya está empezando el Consejo Federal de Gobierno, no va a estar Enrique Capriles, ya lo sabemos. Tenemos en línea telefónica a mi amiga y colega Marianela Salazar, no sé si la vamos a escuchar por... Hola, Marianela, buenas noches. Buenas. Bueno, feliz de tenerte aquí en el programa. Vamos a poner una foto bien bella tuya, porque no pudiste estar por Skype. Bueno, no hay forma de poner una foto tuya si no es bella. Eso, ahí no hay forma. Es verdad. No hay forma de sacarte fea. Ahí estás bellísima, ya tú vas a ver en la repetición del programa lo bella que estás ahí. Mira, Marianela, está con nosotros aquí en el estudio Reinaldo Santos, ¿no? Ajá. Y, bueno, estuvimos hablando en el segmento anterior con María Conchita acerca de la protesta contra Dudamel en Los Ángeles. Pero yo creo que hoy tenemos que hablar de muchas cosas. Lo primero que quiero que me digas, Marianela, es que opinas de dos cosas. Uno, lo que dijo Bielma Mora hoy, y lo otro, el recule de Enrique Capriles. Mira, eso es muy interesante. Si tú has seguido mis columnas en el Nacional, desde hace tiempo yo he venido alertando que Bielma Mora tiene un proyecto personal de ser candidato del PCV. E indudablemente que estas declaraciones de hoy, deslindándose de la toma aérea, el sitio militar, la ciudad sitiada del Táchira y todo eso, cuando fue él el que embochinchó al país en el Táchira, pues evidentemente que la lectura que yo le doy está encaminada a eso que he planteado desde hace tiempo que él quiere ser candidato del PCV. Lógicamente vendría una transición y después vendría unas elecciones que habría que llamar a elecciones después que esto, porque, bueno, lógicamente Maduro hay que pedirle a la renuncia. O sea, que la cual va a afectar porque es un incapaz y además de eso es un genocida. Pero allí hay entonces un candidato que sería Bielma Mora, uno de varios, ¿no? Porque otro es Diosdado, otro es Arias Cárdenas, en fin, hay otros. Pero Bielma Mora viene con su proyecto y lo que él ha dicho hoy no es a motus propio. Él está hablando en nombre de un grupo interno. Claro. Es lo que están sintiendo. Que no tienen que continuar con los perfecidos políticos como si hubo no bien preso y con un Leopoldo López ahora. Seguir arrastrando con eso, pues. Yo pienso honestamente, y es la lectura que yo le doy, además yo lo he visto publicado, que Bielma Mora ha venido jugando a que él es por la gerencia que hizo en el CENIAT, que él inclusive lo dijo hoy, que él no pertenece al régimen porque él es electo popularmente. Lo dijo clarito. Jugando y dándole un puente a la oposición. Después que él embochinchó al país, porque la lectura que yo le doy y la había publicado, es que lo embochinchó para acelerar la renuncia de Maduro. Porque todos estos grupos en pugnas del oficialismo quieren que acá se acabe el mandato de Maduro porque quieren elecciones. En ese escenario es que tú puedes explicarte estas declaraciones deslindándose del gobierno en cierta forma, ¿no? Y, lógicamente, representando a una corriente que no es radical como la de Jagua y como la del viejo Maduro que está emprampado con los cubanos. No, y que también tiene cierta influencia dentro de los cuarteles porque él es capitán y tiene su sectorcito ahí dentro de los cuarteles, ¿no? Claro. Mira, y Enrique Capriles, ¿qué opinas tú? Yo quiero tomarlo de la mejor manera y aplaudir lo que pasó hoy. Cuéntame, ¿qué opinas tú de eso? Porque, mira, te voy a decir una cosa. Es que no tenía otra salida. Cuando tú ves que tiene un movimiento opositor en la calle y un movimiento estudiantil que le dice no nos vamos a sentar con genocidas que torturan, que violan, que asesinan. No te puedes parar, no te puedes sentar con una gente que te está llamando a un diálogo pero con una pistola en la cabeza. Eso fue lo que planteó el movimiento estudiantil y eso es lo que él repitió. Porque él no le queda otra alternativa que montarse en esa ola. No solamente el movimiento estudiantil, sino que él y sus asesores le habrán dicho él te está desinflando y el liderazgo lo está capitalizando Leopoldo López que va a salir de allí. Bueno, él no va a estar mucho tiempo, Patricia, yo no sé qué opinas tú pero yo no creo que él vaya a estar mucho tiempo. ¿Quién? De hecho, las supuestas negociaciones que no fueron tales es que el gobierno que partía de la idea de que él se iba a fugar con la orden de captura le fueron a proponer Villas y Castillo como ahora lo ratificó su esposa Lilian Ditori de que lo que le estaban haciendo es un exilio político con todas las facilidades del mundo para que se fuera. Es un inconveniente para el gobierno tener a Leopoldo López preso y mira, no van a pasar 10 días cuando él va a estar afuera. Sí, porque es que eso es una papa caliente, no hayan ahora que hacer con el tema, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. No, y nosotros te estamos escuchando perfecto, además que te quiero dejar hablar porque yo me imagino que como en Venezuela ya no puedes hablar, te debes estar desahogando, ¿no? Mira, bueno, yo hablo. Pero no todo lo que quieres decir. Me conoces muy bien, es muy difícil que yo no diga sobre todo a veces entre líneas en la radio lo que yo quiero decir. Claro, para eso hay que tener mucha inteligencia y tú la tienes, ¿no? Pero eso es lo que se da que tú. Y además de eso yo lo escribo, o sea, todas mis columnas en el Nacional no tienen absolutamente ningún tipo de censura, es lo que yo estoy, claro que me cuido para no seguir teniendo juicios políticos porque esos juicios te llevan a una cárcel o a un exilio como en el caso tuyo, ¿no? Entonces, eso no es lo que quiero, claro que me tengo que cuidar, por entre líneas se pueden decir muchas cosas y además yo siempre he sido muy frontal, tú lo sabes. Así es. Yo pienso que estamos en una, bueno, eso es la caída, ¿no? De Maduro. Ajá. Creo que inteligentemente en vista de la de que se estaba desinflando Enrique Capriles que sabe que, como lo dijo hoy, que este es un gobierno moribundo, que lógicamente habrá unas elecciones, habrá un gobierno de transición, ya habrá unas elecciones y posiblemente él no sea el candidato porque aquí hay otro personaje que acaba de surgir que ya estaba, pero que ahora victimizado en una cárcel pues lógicamente sale como la Timoshenko de Ucrania. Sin el moño. Él es imbatible. ¿Ah? Imbatible. Sin el moño, digo yo, echando broma, ¿no? Tan bello que carguesa. Y dice Reinaldo que es imbatible Leopoldo en esta circunstancia. Leopoldo es imbatible. En este momento sí, aunque te voy a decir, Reinaldo, mucho gusto, un placer saludarte. Un gusto en conocerla. Siempre leo tu columna. Gracias. Pero fíjate, Reinaldo, de verdad que hay una situación aquí que yo diría con el perdón tuyo que aquí hay una situación impredecible. Lo único que se puede predecir es que esto va a terminar como todos estos ciclos dictatoriales genocidas que terminan. ¿cuándo no será? Si va a ser en una semana, en cuatro semanas, en seis meses, eso yo no lo sé. Pero de que esto va a terminar, va a terminar. Y es que, es que mira, el hecho de que el bien mamora se haya pronunciado de la forma como lo hizo hoy te está dando la clave, te está dando la clave de que esto ya está a un tris de terminar. Es decir, el gobierno de Maduro. El problema grave que existe y que yo lo creo que tiene el juego trancado es que Diosdado Cabello quiere ser el que dirija la transición. Claro, sí. Y ahí está el juego trancado internamente en el PSV. Entre ellos y el mamor y por eso se lanza con esas declaraciones hoy. Pero es que además Diosdado... Que sabe que son bien acogidas no solamente en un sector del chavismo sino en la oposición. Pero es que además Diosdado ha sido demasiado radical y demasiado esbirro para conducir una transición. Claro, estamos totalmente de acuerdo. pero tiene el poder Patricia y es el presidente de la Asamblea Nacional. Cualquier salida pasa por una negociación interna de ellos con Diosdado Cabello. Pero una transición que puede demorar 30 días no puede tener más tiempo que eso y tiene que convocar elecciones. Ah, bueno, yo no sé. Yo no sé cuánto puede... Eso dice la Constitución. Ah, bueno, después que Maduro renuncie que lo hagan renunciar lógicamente tiene que convocar unas elecciones en 30 días. Supuestamente. Pero tú sabes que aquí en este país hacen lo que les da la gana. Así es. Basta ver cómo se conduce este señor Diosdado Cabello. ¿Cómo tú crees que Diosdado Cabello va a convocar unas elecciones en 30 días? Por el librito. Bueno, pero ahí hay una... Un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia como el que tenemos que hay que cambiarlo. Pero ahí hay un problema. Lo que pasa es que ahorita por ejemplo Maduro no puede decir nada porque él dice no, yo fui electo democráticamente. En cambio, si viene el otro no fue electo democráticamente, no fueron las urnas. O sea, la presión es mucho más fácil hacer presión ahí que hacer presión en contra de Maduro. Bueno, pero el problema es que Maduro tiene primero que... Tienen muchas cartas bajo la manga con Maduro. En primer lugar está el problema de su nacionalidad que no lo ha demostrado. Y esa es una carta que están jugando los militares. lógicamente no va a renunciar porque haya nacido en otro país porque todas sus decisiones serían irritadas, serían nulas. Imagínate qué problema desde el punto de vista legal y él va a tener que irse. Él tiene la sombra en el cuello. Él está ahogado. Él lo que está dando son patadas de ahogado y eso se le nota hasta en la cara. Cuando tú analizas y lees sus facciones y sus gestos te da cuenta que es un hombre absolutamente desesperado y no está desesperado por la oposición sino por el entorno. Hoy debe estar mucho más después que Vielma Mora se lanzó con las declaraciones de hoy. Además el Estado que ha sido el Estado promotor de todas estas protestas que es el Táchira ¿no? El gobernador del Estado que resiste. Pero perdóname ¿por dónde se embochincha por dónde se embochincha este país? Por los ocho. Mira, Mariela ¿qué piensas? Pero ¿quién sabía que se iba a embochinchar este país? Porque te voy a decir Vielma Mora es un estratega. Sabía que estaba embochinchando el país y ahora trata de sacudirse. Mira, no, yo no soy responsable yo no estoy de acuerdo con que Leopoldo López y Simón Ovej estén presos. Yo no estoy de acuerdo con el Estado del sitio en Táchira. Yo no, yo no, yo no. Yo no estoy de acuerdo con todos los excesos de esas que sobrevolaron con esos aviones nadie me consultó. O sea, por favor. Mira, y cuéntame ¿cómo ves tú en general los cuarteles? ¿Tú qué tienes información? ¿Cómo ves el malestar? ¿O están perfectos ahí haciendo todo lo que están haciendo? Mira, te voy a decir una cosa, Patricia. Mis puentes están herméticas. ¿Están qué? Herméticas. Herméticas. Sí, sí, sí. Lo cual me preocupa muchísimo porque generalmente siempre hay una forma de comunicarse. Es verdad. En este momento no, lo cual me lleva a sospecha de que está pasando algo muy grave. Sí, además que están, tienen mucho miedo porque hay mucha persecución interna y hay mucha inteligencia. Les están aplicando para saber por dónde van a brincar las cosas, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora, el hombre del SEBIN y del DIN no le pasan información a Maduro. Bueno, es que tú te das cuenta en las declaraciones de la incoherencia que dice Maduro. No está ni siquiera bien informado. Está aislado totalmente de lo que está pasando en el país. Con el papelón que hizo que si se llevó Diosdado Cabello al interior. El tipo estaba en el Palacio de Justicia o estaba en la cárcel de Ramón Verde. No estaba ni enterado. Es un pobre tipo. Es un infeliz. De verdad, creo que da es lástima. Porque es un títere de los Castro. Y además de eso, un hombre absolutamente, y tengo que decirlo lamentablemente, es muy bruto. Porque no es posible que con un duelo como el que tenemos, con unos muertos, con unos muchachos estudiantes que se están enterrando, él hace una espantómima de unos bailes, llama a Rubén Blas para que cante con él. O sea, ¿qué es lo que...? O sea, este es un tipo que es un anormal, chica. Esto no puede continuar. Mira, y lamentablemente no es Chávez. Porque Chávez por lo menos tenía inteligencia. Pero es que este señor no tiene dos dedos en frente y es muy lamentable que uno lo tenga que decir, pero es que no lo tiene. Mira, no tiene respeto de nadie. ¿Tú crees que este general Vivas, que está trincherado allí en su casa, que por cierto, hay que ver la entrevista que le hace este chico de CNN esta noche, ¿tú crees que se va a lanzar a tener esa reacción si no tiene apoyo? Si no sabe que hay respaldo, por supuesto. ¿Sabe que hay respaldo? ¿Tú crees que eso lo hubiera hecho el general Vivas con Chávez? No, 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 definitivamente no. Eso lo hace porque tiene un respaldo, porque ahí está pasando de todo. Así es. Y él perdió ahí. Si no, tú no entiendes el por qué. No hizo eso antes el, bueno, él ha tomado una serie de acciones, ¿no? Sí, siempre se ha vuelo radical. Esa actitud, la única lectura que yo le doy es que no lo haría si no tiene respaldo. Cuando tú lees una cantidad de Twitter de que tú y yo sabemos de militares en situación de retiro que la gente no lo sabe porque no se dicen allí que son coroneles, que son generales, que salen en defensa, te das cuenta que efectivamente hay por detrás de este señor Vivas una cantidad de gente que piensa lo mismo y que lo está apoyando. No, y envió un mensaje bien claro ahí con todo lo que pasó ayer. Eso fue un mensaje muy importante, fundamental. Desmoralizó el régimen totalmente. Desmoralizó el régimen, así es. Pero, claro, además, ¿cómo fueron a llenar a ese señor como que se fuera Osama Bin Laden, chica? Lo que ellos movilizaron, yo creo que ni Estados Unidos con Osama Bin Laden. Bueno, y sin embargo no se lo llevaron. Mira, muchísimas, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, por haberme tenido esta llamada. Ay, chica, pero vas a tener que volver a llamar con el Reinaldo Dos Santos para que me dé unas buenas predicciones. Te invito que nos siga en Twitter, que hay unas cosas bien buenas para pasado mañana, ¿ok? Ok. De eso vamos a hablar. Ok, es Reinaldo Profeta. Gracias, Mariela Salazar. Ok, yo te sigo. Yo siempre repito. Chao, Patricia. Chao, Mariela. Yo siempre repito que Mariela fue mi inspiración para estudiar periodismo y me encanta haberla tenido aquí. Hacemos un corte y ya regresamos con Reinaldo Dos Santos. Vamos a dejarlo a hablar porque entre este mujerero no has podido decirlo. Ya regresamos. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Aquí estamos con Reinaldo Dos Santos que ya es como del staff de Democracia. Ya tiene que pagarme sueldo. El segundo entrevista hoy dijo que esto iba a ser un éxito y efectivamente el primero fue Leopoldo López y el segundo fue tu. Así que eso cayó con gracia a la cosa. Así es. Cuéntame qué es lo que tú ves porque aquí hay que preguntar de profecía porque si no imagínate. No, yo veo que la mata está madura o sea la mata está temblando la fruta está bien madura casi pudriéndose lo que hay que hacer es mover un poquito. Pero nos ha pasado muchas veces eso en Venezuela que eso ha estado a punto y nunca ha ocurrido nada. Sí, porque ellos siempre cuentan con la falsa oposición cuentan con gente dentro de la oposición que ellos compran y eso es lo que desmoviliza a las personas pero parece que ahora esto ya no hay porque nosotros comenzamos a denunciar eso desde antes que es la conchupancia es el peor daño que hace hace daño peor que el gobierno porque cuando estamos para conseguir algo viene y negocia y se acabó. Y aquí no va a haber eso. Pero ha habido unos conaticos o no? Ah, no. Intentaron de todo desmovilizar de todas las FARC pero nosotros a través de las redes sociales y del poder que tienen las personas hemos impedido eso. Por eso lo que se hizo hoy que fue la gran barricada nacional fue convocado todo por los fueron los autoconvocados los que hicieron y fue un éxito fue un éxito rotundo y lo que viene ahora ¿Qué es lo que viene ahora? Viene ahora una cosa para el 26F se llama Megatranca ¿Cuál es el objetivo? 26 estamos hablando de este miércoles dentro de los días María Colina y las mujeres en Venezuela están llamando por una marcha las dejaremos pasar las dejaremos pasar la marcha eso no hay algún problema pero Venezuela no se resuelve con marcha tiene que ser marcha y tiene que ser las trancas Pero el tema de la mujer me parece que es bien importante Reinaldo te voy a decir porque aquí hemos visto que cada vez que cae un muchacho fíjate primero emblemáticas las dos estudiantes que han muerto Geraldine y Génesis pero además las madres de los estudiantes que han caído en medio de esta batalla que hay en Venezuela surgen para decir sigan luchando o sea el tema de la mujer aquí ha sido muy importante las mujeres en el Táchera que mi esposo es del Táchera y me lo cuenta han organizado se han organizado todas para hacer grandes sancochos sancochos gigantes para alimentar a los muchachos que están en la calle la mujer ha sido fundamental me parece que esta marcha que está convocando Maracolina es perfecto está bien es perfecto las mujeres tienen que ir pero es que solo marchas no sirve lo que hace daño al régimen son las trancas y tiene que tener bien hoy se demostró eso y se demostró que la gente aprendió y es capaz de hacerlo ahora lo más importante en la tranca es no vaya lejos de su casa no te desplace estamos enfrentando una tiranía no te desplace si viene la guardia no confronte métase a su casa deja que se vaya vuelve a poner la tranca es cansar tiene que ser en la cercanía cerca de tu casa 50 metros de su casa nada más y avisen avisen por twitter avisen nosotros retuiteamos nosotros avisamos cuando vienen métase a su casa no confronte no enfrente eso es lo más importante de esto cuéntame de Leopoldo porque tú me dijiste que no iba a ir preso y ahí está preso ese muchacho cuéntame que va a pasar con Leopoldo Leopoldo va a estar libre eso hace parte todo eso hace parte de lo que estamos viviendo no hay forma no hay forma usted ha visto alguna vez un parto sin sangre no hay forma todo hay un sufrimiento hay dolor pero el niño es bello y el niño que está naciendo y está naciendo y es muy bonito ahora tú crees yo no me gusta preguntarte tampoco de tiempo porque a ti no te gusta hablar de tiempo pero lo que viene es una transición es un gobierno una transición es una transición corta elecciones democracia y qué va a pasar con todos estos tipitos que han violado los derechos humanos que han disparado etcétera etcétera yo creo que el general Vivas yo creo que el general Vivas ya dijo lo que le va a pasar a ellos él hizo la predicción eso es no hay que perdonar ese tipo de cosas ¿por qué? porque si nosotros perdonamos eso estamos faltando a esas personas que dieron la vida que salieron de inocentes y que pusieron el pecho a la bala el punto del movimiento estudiantil que dice que hay que hacer justicia con eso específicamente con los muertos no hay que olvidar eso de verdad no hay que olvidar eso porque el dolor nadie va a devolver los niños los hijos que esas madres perdieron pero por lo menos se puede hacer justicia claro que es lo que hemos visto en los padres de los que han caído que lo que han pedido es que no sea en vano la muerte de sus hijos y que se llegue hasta el final que le renuncie a Nicolás Maduro exacto pero yo no veo a Nicolás Maduro renunciando tú sabes no lo veo tan fácil no él está agarrado lo que pasa es que la persona cuando le falta inteligencia actúa de forma impulsiva y actúa y se aferra y se aferra mira Hitler Hitler se suicidó se ausesco también los grandes dictadores todos terminan muriéndose Saddam Hussein Gaddafi todos terminan así mira Reinaldo y cómo ves tú en general el tema de la oposición yo lo que vi hoy de Capriles me gustó me parece que es una humildad que hacía falta de parte de él es un gesto humilde pero además me parece que va a llegar un momento en que todos van a confluir o no yo creo que los grandes hombres llega un momento en la vida los grandes hombres saben el momento de rectificar el momento de decir no yo estaba mal ¿sabe qué? aquí estoy creo que el ser humano la virtud principal del ser humano no es siempre acertar sino que reconocer cuando está mal y rectificar y seguir adelante bueno vamos a hablar de lo que viene ahora que es dentro de dos días estamos hablando del miércoles el gran tránsito es peor que lo que pasó eso fue un ensayo lo que hicimos el día de hoy quiero agradecer a todas las personas que se metieron de lleno en esto fue apenas un ensayo que fue la gran barricada nacional que lo estuvimos promoviendo por las redes sociales lo que viene ahora se llama megatranca tenemos un video que hoy lo vamos a subir vamos a estar con el hashtag 26F megatranca y que todo el mundo le pido a todo el mundo que le dé retuito hoy a partir de la medianoche que lo vamos a subir vamos a estar en primer lugar y tenemos un video tenemos un video que es de parar los pelos pero nosotros tenemos el exclusivo así exacto por lo menos la primicia vamos a verlo y ya regresamos aquí con Reinaldo dos Santos porque por eso es que dicen que el imperio está metido y todo eso está buenísimo parece hecho en Hollywood no eso son en verdad te quiero aquí decir son los guarinderos majunches escuálidos quiero hacer aquí la denuncia pública que son los que están atrás de esto pero además es que está muy bien hecho y es muy informativo porque hay imágenes ahí que tampoco se han visto y que son reales hay una parte que me alcancé a ver que dice no confrontes porque aquí nos están reportando que en este momento hay saqueos generalizados pero que son eso es promovido por los chavistas son promovidos hay cosas que ellos van a hacer mira les voy a decir que es lo que van a hacer ellos el saqueo lo van a hacer para provocar el estado de excepción y decir que somos nosotros por eso está bien claro en todos los videos de los autoconvocados que no no a la violencia otra cosa ellos están trayendo de Cuba unos macheteros cubanos para limpiar para limpiar las trancas limpiar limpiar la basura que quedó después son macheteros son cubanos que no saben de GPS que no saben de nada ellos se van a guiar por mapa y por las placas la forma de detenerlo es borrando las placas quitando y haciendo trancas con ellas a bajar las placas o sea la señalización la señalización porque la señalización o sea píntalas si existe pero ellos se guían por eso si usted le quita eso ellos no tienen como llegar a donde le van a mandar llegar exacto no tiene como llegar pero es de Cuba viene de Cuba y sabe como lo tienen los pobres cubanos ahí el régimen regalo tenemos en línea María Corina Machado hola María Corina ¿cómo estás? ¿me escuchas? ok porque además tenemos que hablar sobre la ruta que lleva la marcha de María Corina pues es bueno que se sepa con la gran barricada claro hay que ponerse de acuerdo ¿qué zonas no salieron hoy a trancar? porque tengo entendido que en el oeste de Caracas parece que no hubo mucha barricada ¿no? estamos hablando de Catia no yo no tengo aquí el reporte yo no tengo aquí el reporte yo sé que las entradas para Caracas estaban trancadas entradas y salidas entradas y salidas estaban totalmente trancadas estoy encerrados ahí y eso es que dice que nosotros nos vamos a encerrar nosotros mismos es mentira porque se deja pasar a los enfermos está bien clarito se deja pasar personal médico se deja pasar hay toda una organización para esto para que no no se muere ningún inocente y el orden de hecho no ha ocurrido Reinaldo no ha ocurrido eso de que haya una persona que haya estado enferma o grave que no se le que se haya muerto en medio de una porque la orden de los autoconvocados es muy claro deje pasar no confronte no confrontar esa es la principal no confrontar y no desplazarse no alejarse de tu guarida eso es lo principal por cierto hoy circuló una foto en Twitter que lástima que no la tengamos aquí a mano donde aparecen los guardias nacionales agotados están agotados están agotados otra cosa muy importante dejen de pasar esas fotos de gente muerta entre nosotros eso manda a los medios de comunicación internacional eso es muy importante a los medios de comunicación mande pero no mande a todo el mundo nosotros lo que necesitamos es que nuestra moral esté arriba y esto esas imágenes nos quitan nos quitan la moral yo creo que vienen de parte del gobierno yo creo que vienen de parte del gobierno para desmoralizar y desmovilizar o sea no creen mira todo lo que lleva desmovilización no sirve todo lo que sirve para movilizar para ayudar este video es apenas uno pero haga usted mismo haga su afiche haga su video colabore de alguna forma todo el mundo puede colaborar creatividad ya está además la creatividad que ha sido y en el mundo entero los afiches los dibujos todo pase por mensaje de texto haga cadenas mira haga cadenas saque fotocopias pase a las demás personas el grafite el grafito esto porque eso las pintas en las calles si eso se utilizaba mucho creo muchísimo en eso escriba sabe que 26F mega tranca en todo lado escríbelo colabore participe otra cosa haz una barricada y tome una foto para la historia para que en el futuro usted pueda decir yo participé de la caída del tirano yo participé de la historia tenemos en línea ya María Corina hola María Corina buenas noches ¿cómo estás? buenas noches Patricia un placer saludos María Corina aquí está en el estudio con nosotros Reynaldo Dos Santos sabes que es el profeta de América pero además es un gran analista político y ha ayudado con este tema de Venezuela con sus redes sociales que hay que darle las gracias hay que agradecérselo ¿no? están convocando para el mismo día que tú convocaste a la marcha el miércoles a una gran tranca nacional cuéntame ¿cómo es el evento que tú estás organizando? mira Patricia fueron los jóvenes los estudiantes venezolanos quienes iniciaron este gran movimiento cívico pacífico y además con una profunda carga de valores ciudadanos y desde el primer momento las madres las hermanas las novias estuvimos allí acompañando nuestros hijos y en este momento en que vemos como un régimen arremete brutalmente reprime asesina tortura persigue hay detenidos jóvenes simplemente por ejercer su derecho a la protesta más que nunca necesitan de nuestra compañía necesitan de nuestro apoyo ayer yo estaba en el entierro de Geraldine Moreno y estuve abrazando a su madre Rosa que me pedía que en nombre de Geraldine continuáramos esta lucha continuáramos elevando nuestras voces en la calle hoy seguramente tú escuchaste a Carmen González en un testimonio desgarrador desgarrador madre de Jimmy Vargas el muchacho que asesinaron en Pártira bueno estamos escuchando perfectamente María Corina es que eso estábamos comentando el papel de la mujer aquí ha sido sumamente importante madres que no han retrocedido a pesar de que ven caer muertos a sus hijos sino que siguen hacia adelante y son como inspiradoras en todo esto ¿no? mira fue tan emocionante hoy porque hicimos este llamado esta convocatoria precisamente desde la plaza Venezuela que fue donde partió esa marcha histórica porque el 12 de febrero es un día histórico y y de ahí salieron nuestros muchachos y nosotros los acompañamos en esta gran marcha pacífica que fue brutalmente atacada una vez que había concluido por estos grupos colectivos armados por el propio instigado por el propio régimen y y desde allí estaban bueno mujeres que tú conoces que son amigas tuyas como Nortis Batista como Blanca Rosa Mármol de León como Nitu Pérez Osuna como Gladys Hall como como la misma Rosaura Sanz y desde luego Lilian Tintori esposa de Leopoldo López que se ha convertido ella en también en el emblema de la de la mujer de la esposa de los perseguidos y hicimos este llamado para que todas las mujeres de manera pacífica silenciosa vestidas de blanco con flores decía Lilian que lleváramos flores vamos a dirigirnos al comando de la Guardia Nacional hablarle a la conciencia del ciudadano militar y hablarle desde el punto del deber político a quien tiene la obligación de cuidar y preservar a la ciudadanía y garantizar el derecho de todos no atacarlo o sea que la marcha va hasta el paraíso ¿no? es correcto es correcto vamos a caminar desde la conferencia episcopal vamos a caminar la avenida Terán la avenida Páez nos vamos a concentrar pacífica y cívicamente en una marcha en silencio vestidas de blanco en señal no solo de duelo pero también de esperanza porque esta lección que nos están dando los jóvenes venezolanos nuestros estudiantes es algo histórico de lo que nos debemos sentir profundamente orgullosos todos los venezolanos cada día crece más son más los ciudadanos que entendemos lo que está en juego en estas horas en Venezuela y más el mundo las reacciones del mundo en apoyo llamando al señor Maduro por lo que es es un dictador un dictador que persigue que tortura que arremete que tiene presos estudiantes inocentes que tiene presos un dirigente como Leopoldo López que ha hecho lo que su conciencia le ordenaba como su deber y nos ordena a nosotros que es en esta hora elevar las voces con firmeza cuando a una sociedad se la corrala se le cierran todas las puertas institucionales se nos vienen incluso los canales de denuncia y de comunicación por la vida de la censura y la autocensura el pueblo ejerce su derecho a encontrarse en protesta pacífica en la calle y a eso es lo que estamos convocando y acompañando las mujeres las madres hermanas novias amigas estos estudiantes y estos jóvenes que han caído como héroes de la patria Patricia y que están siendo en este momento agredidos pidieron permiso para marchar pero es un derecho constitucional ¿cuál es el permiso? ¿cuál es el riesgo que representan mujeres? así es mujeres solas solas quiero decir sin armas sin agresión simplemente con nuestra determinación y nuestra conciencia clara de que a nuestros jóvenes a nuestros hijos no los vamos a dejar solos en esta hora María Corina quiero preguntarte sobre dos hechos que ocurrieron hoy políticos importantes la declaración de Bielma Mora y la declaración de Enrique Capriles que por fin interpreta lo que quiere la gente y baja la cabeza y con humildad accede a la exigencia del ciudadano de todos los extractos sociales de que no fuera para esa reunión con Nicolás Maduro ¿qué piensas tú de las dos cosas que surgieron el día de hoy? yo creo que la posición de Enrique es muy positiva creo que es un reflejo de estar escuchando lo que la sociedad clama y es que de manera todas unidos y firmes exijamos a este régimen que cese de inmediato lo que es esta represión brutal y que no convalidemos ninguna pretensión de este régimen de trasladar su responsabilidad y de culpabilizar a otros un diálogo es esencial en democracia pero este es un régimen que tiene 15 años hablando de diálogo cada vez que se le pone la cosa complicada y nunca como hoy el régimen ha sido desenmascarado mira hasta hace tres semanas el régimen había logrado silenciar nuestras voces silenciar nuestras angustias nuestros temores nuestros deseos y sueños y los estudiantes con coraje le arrebataron esa máscara al régimen así que es hora de tomar y mantener posiciones firmes en nuestros principios porque los principios no se negocian ¿cómo podemos estar hablando de diálogo cuando está Leopoldo López preso? ¿cómo nuestros jóvenes torturados? ¿cómo podemos hablar de diálogo cuando el señor Maduro hoy encadena prácticamente incita ordena a que lo que él llama motorizados por la paz dime tú por la paz armados salgan a remeter y en estas horas mientras hablamos la zona norte de Maracay está siendo asediada agredida por estos colectivos que todos sabemos que dependen y están amparados en el régimen al mando de algunos gobernadores que se han prestado para esto específicamente Tarek El Aizami y Francisco Ameliash que han sido los peores bueno el señor Ameliash hizo una confesión y ordenó un ataque brutal por lo cual ha sido ya denunciado a nivel de la fiscalía es algo que no tiene perdón mira cuando uno ve esos pobres jóvenes que lo que hacían en el caso de Geraldine era cacerolear en la puerta de su casa que vinieron estos dos funcionarios de la Guardia Nacional la tiraron al piso Patricia y le disparan en la cara y muere allí al lado de sus amigos en la puerta de su casa porque el señor Ameliash el día 16 de febrero instigó a lo que él llamó un ataque fulminante fulminante contra quién contra nuestros jóvenes contra nuestros estudiantes contra las madres que los acompañamos ¿de qué estamos hablando? ¿qué tiene que pasar para que así como el mundo llame a Maduro dictador todos en Venezuela asumamos que de eso se trata un régimen que persigue que reprime que tortura que asesina que censura tiene un solo nombre y eso es dictadura y eso debemos enfrentarlo nosotros que somos demócratas entendiendo en el marco de nuestra constitución cuáles son nuestros derechos pero cómo nos costó que por fin se llamara dictadura lo que estaba pasando en Venezuela María Corina fue bien fue cuesta arriba pero por fin se logró es que eso es más que una dictadura eso es una tiranía es una tiranía así es María Corina y acerca de Bielma Mora ¿qué opinas de lo que dijo hoy? bueno el señor Bielma Mora hizo afirmaciones que no pueden ahora pasar en la página él pidió perdón por una represión excesiva él dijo que había sido un error enviar tanques y aviones de guerra él dijo que además él no era parte del régimen y que la represión no se justificaba pues bueno que no piense que los venezolanos desconocemos el hecho que él tiene la posibilidad la capacidad de inmediato acabar con la represión o termina la represión ya contra el estado Táchira que está prácticamente sitiado o bueno esto es una nueva burla y engaño una nueva burla y engaño a la nación ahora el señor Vilma Mora es un hombre bien informado algo debe haber motivado su posición por cierto planteando la libertad de Leopoldo López de Iván Simonovic y de los presos políticos entonces aquí lo que ha quedado en evidencia es que hay propias personas cercanas al régimen que han entendido la magnitud y la fuerza que tiene este movimiento ciudadano que emerge y se equivocan si creen que poniendo a un lado algunos de nosotros van a aniquilarlo o a inhibirlo yo escribí esta semana mi artículo y lo titulaba el líder eres tú Venezuela tiene millones de líderes hoy en todas nuestras calles que saben muy bien por qué protestan hay gente que dice hay que darle sentido a la protesta los estudiantes saben muy bien y nosotros sabemos muy bien cuál es el objetivo el sentido la naturaleza el empuje de esta protesta que hoy llevamos adelante se trata de la dignidad humana se trata de la libertad de la democracia así es bueno María Corina por favor repítenos la convocatoria a la hora que es en el lugar de donde van a partir si ayúdennos a divulgar esto saben que los medios nacionales son son ilimitados en cuanto a la difusión de nuestros planteamientos hoy vamos a encontrarnos a las puertas de la conferencia episcopal en Montalbán vamos a caminar por la avenida Teherán por la avenida Páez y vamos a concentrarnos pacíficamente en la plaza Madariaga frente al Core 5 y desde luego vamos a llevar el planteamiento de las madres de las mujeres venezolanas a quienes forman parte de la Guardia Nacional en este momento crucial en el cual nuestros jóvenes están siendo asesinados perseguidos y reprimidos y están siendo un ejemplo de esperanza y de fuerza Patricia porque lo que hemos logrado y lo que ellos han impulsado en estos 21 días es histórico e irreversible así es muchísimas gracias María Corina nosotros en nuestra programación vamos a estar repitiendo la convocatoria hasta el día miércoles muchísimas gracias nosotros ayudaremos a través de las redes sociales Dios nos bendiga cuídense muchísimo amén igualmente para ti bueno el miércoles ya saben hay para todo el mundo no hay que ponerse de acuerdo para que no se hagan barricadas en los lugares que pase la marcha eso es lo que nosotros tenemos que poner que dejen pasar a las mujeres que vengan a la marcha y más importante voy a poner algo bellísimo ahí que todo el mundo se incorpore exacto de manera que ya saben tienen que dejar el paso ya ella explicó bien por donde van a caminar exacto vamos a utilizar las redes sociales para explicar que por ahí no se puede trancar para que las mujeres que las dejen pasar exacto las venezolanas vestidas de blanco puedan pasar por ahí van a salir desde la conferencia episcopal claro ahora lo más importante que nosotros ponemos la guardia en vez de estar disparando ahí a recoger basura no eso es lo más interesante así es y los cubanos los cubanos que vienen los macheteros eso es muy importante van a llegar van a llegar en masa en venezuela para limpiar para recoger basura para recoger las barricadas y todo es quitarle las placas de señalización para que ellos no puedan llegar porque ellos van a ir con mapa ellos no saben de gps porque esto en cuba todavía no llega de acuerdo o sea gracias a a fidel no en venezuela tampoco es que hay muy buena señalización gracias reinaldo por haber estado con nosotros ya reinaldo repito es parte del staff de democracia tv que nos siga en el twitter que es arroba reinaldo profeta ahí estamos sí porque es importante seguirte porque ahí es donde se anuncian todas las actividades que hay todas las actividades que hay nosotros nos despedimos hasta mañana sigan pendientes de la programación de democracia tv hasta mañana gracias